Esos son Lorenzo y Daniela en el trapolín. Yo no sé qué pasa con estos niños que no me están haciendo caso. Van castigados y no van a salir de su cuarto el resto del día. ¡Otra escuela! Por 24 horas, Lorenzo y Daniela van a hacer todo lo contrario a lo que papá les diga. Vamos a ver si ellos pueden cumplir ese reto. Hoy amaneció aquí nevando cantidad y cancelaron la escuela. Miren eso allá afuera. ¿Cómo está? Está nevando cantidad. Vamos a ver dónde está papá. Vamos a ver qué está haciendo. ¡Danielita! ¿Cómo tú estás hoy que no hay escuela? Bien. No hay escuela porque está nevando mucho. Ay, tengo que quitar ese bolito. Todavía no termino de quitarlo. ¡Maggie! ¿Cómo tú estás? ¿Dónde está papá? Por aquí. Papá, ¿qué haces? Estoy preparando todas las cosas porque tú has visto cómo está eso allá afuera lleno de nieve. Está nevando cantidad. Está súper frío. Entonces me estoy preparando para salir ahora a paliarlo todo porque mira esto qué bien. ¿Qué es eso papá? Estas son cosas que se meten. Estas van en las botas y estas van en los guantes que te mantiene calientico. Así que mientras te congelas, por lo menos los pies y las manos no se te van a caer del frío. ¿Qué hace mamá que te veo por aquí? Voy a ver qué están haciendo los niños papá que están hoy en la casa porque no hay escuela por la nieve. Nieva y cancelan las escuelas. Es que miren cuánta nieve. ¿Qué? Déjame saber qué están haciendo papá. Voy a subir ahora a buscarlos. ¿Vas a subir a buscarlos? Sí. Lo necesito. Está bien. Déjame decirles a Lorenzo y Daniela que ellos no saben. ¿Lorenzo? ¿Qué estás haciendo Danielita? Miren, les tengo un reto. Déjenme decirles rápido antes que llegue papá que dice que viene a buscarlos. Hoy vamos a estar haciendo todo lo contrario a lo que papá diga. Espera, pero mamá. ¿Qué? Papá nos puede regañar. No importa, yo voy a estar de su lado. Vamos a ver cómo esto sale. Porque ustedes saben que papá tiene un gas de fuente y Lorenzo y Daniela, ellos siempre le hacen caso. Yo no sé cómo esto va a salir. ¿Van a poder cumplir este reto? Yo no sé. Yo no sé tampoco. Y papá diga, no pueden subir a la forma. Podemos subir a la forma. Exactamente. Lo contrario a lo que papá les diga. Espérate que yo me escuche. Déjame ver. Y si papá dice, no puede subir a la nieve. Voy a ir por la nieve. Exactamente. Dicen no icebox, no tableta. Tableta y Xbox. Sí, así mismo. Miren ese patio como está hoy. Cierra que está entrando la nieve. En mis manos. Voy a buscar una camarita para ponerla aquí para cuando papá entre. Ok. Voy a buscarla ahora mismo. Yo necesito hacer secreta. Secreta, sí, la voy a esconder. Aquí está la cámara, Lorenzo. Daniela, cómplense que papá ya casi viene. Miren, ¿dónde la ponemos? Mira, a ver, se ve ahí. Se ve ahí. ¿La puerta? Sí, se ve ahí la puerta. Lorenzo, tienes que ponerte un poquito más aquí adelante. Pasa. Pasa yendo aquí. ¿Qué haces? No, aquí. Ok. Yo sé que hoy no tienen escuela que van a estar dentro de la casa, pero no pueden estar en la pantalla. Necesito. Yo voy a salir ahora a paliar, que hay mucha nieve de afuera. Necesito que se vistan. Y por favor, vayan afuera conmigo para que me ayude. Sí, papá, vamos a ir. Ok, papá. Dale, lo voy para afuera. Sí, amor. Amigos, papá necesita a nosotros apagar, pero no vamos a hacer esto. Vamos a educar. Pero qué pasión de reanja. ¿Tú no usamos nada? Sí. Vamos. ¿Qué le dijo papá quisiera? Aparar con él. Sí. ¿Aparía allá afuera? Sí. Dijimos que sí, pero vamos a jugar aquí. Sí, vamos. Entonces, amigos, papá les dijo que paliaran y ellos se van a quedar aquí. Deja que papá esté allá afuera paliando y esté esperando por ustedes. ¿Están preparados para lo que viene? Sí. A ver si yo puedo ver a papá. Desde aquí, desde el cuarto de Daniela. Míralo ahí. Daniela, desde aquí, desde tu cuarto puedo ver a papá y a Maggie. ¿Lo ves ahí? Sí. Florenzo, mira. Podemos ver a papá paliando. Sí, aquí se ve, mira. Está paliando. Está paliando ahí con Maggie, ¿lo ven? Ya, mira. Y nosotros estamos aquí, tiquísimos. Aquí calenticos. Mientras ustedes juegan, yo le voy a hacer a papá un cafecito caliente porque pobrecito. ¿Podemos hacer? ¿Qué quieres? ¿Podemos hacer New Smug? ¿Quieres un snack? Ok, por favor. Ok, mi niña. Ella quiere s'more. Lorenzo, ¿tú quieres algo? Pan con mantequilla. Pan con mantequilla para Lorenzo. Ok, vamos a ver por aquí. Ay, Dios. Oye, ya yo no veo a papá. Miren, ya yo no veo a papá allá afuera. Yo creo que vine a buscarlos. Ay, Dios. ¿Dónde está? Oh, no. Oh, no, todavía. Mamá, yo necesito baterías para el control. Baterías para el control. Aquí en la oficina. Ahí en la oficina. Búscalos allá. Ay, Dios mío. Yo estoy nerviosa porque es que yo no sé. Estos niños nuestros, Lorenzo y Daniela, son muy responsables y siempre hacen caso. Esto es porque es un reto, familia. Pero es que de verdad, que no sé cuándo papá va a salir a buscarlo. Los s'mores siempre se hacen afuera, con la fogatica. Pero como no podemos salir ni podemos hacer fogata porque está nevando, así es como yo hago los s'mores. Miren, galletas, chocolate y malvavisco. Lo pongo en el microwave y le doy 15 segundos. Miren, lo ha hecho todo él solo. Ay, ya está el s'more. Les voy a enseñar cómo quedó. Miren cómo quedó. Se puso súper grande y después se recoge. Y ahí le pongo otra galletita encima. Miren eso. Y listo. Aquí está el s'more. Danielita, ya le enseñé a los amigos cómo nosotros lo hacemos en el microwave porque no podemos hacer una fogatica afuera. Lorenzo, te traigo tu pan con mantequilla. ¿Qué estás jugando? Voy a hacer el bambus porque Daniel no quería jugar. Papá, ¿sigue? Limpiando allá afuera. Ya limpió la acera. Yo estoy nerviosa porque yo le dije de hacer ese reto. Ay, ¿dónde está papá? Ay, yo creo que viene. Ay, viene. Papá, te voy a hacer un cafecito caliente. Ay, qué rico, qué bien. ¿Cómo te va? Te estaba viendo allá afuera. Tienes la nariz roja. Eso allá afuera está frío. Y todavía está nevando. Voy a parar por ahora porque lo que estoy limpiando se vuelve suciente. Yo estaba pensando eso mismo. Sí, sí, voy a esperar. ¿Tú has visto a Lorenzo y Daniela? Ellos están ahí arriba en el cuarto. Lorenzo me pidió pan con mantequilla y Daniela un s'more que ya se lo hice y se lo llevé. No, no, ¿cómo quedas, tío? Yo tengo que hablar con él. Si ellos están jugando, creo que es, Planet vs. Zombie. ¿Ellos están jugando un videojuego? Sí. Tú vas a ver, eso así no puede ser. No voy a quitar esta bota cuando se quise el pecho. ¿Vale, quién te invitó para acá? ¿Ella está? Ahí viene, papá. Ya entró. Se está quitando las botas. Se está quitando las botas. Ahí viene, ahí viene. Le dices a papá que no te dijo nada. Dios, yo no me acuerdo. Usted me va a hacer la que yo no sé nada. Qué lindo se ve eso allá afuera. ¿Cómo que qué pasó? ¿No? ¿No me escucharon bien cuando les pedí a ustedes que salieran conmigo? A limpiar la nieve a ayudarme. ¿Cómo que no les dijeron eso? ¿Cómo que yo no dije nada, caballero? Yo entré a este cuarto y les pedí que se vistieran, que se abrigaran para salir conmigo a paliar la nieve. ¿Tú nunca dices eso, no? O me estoy volviendo loco, viejo, pero no puede ser así. Yo sí se los dije. Seguro tengan. Se quedan aquí calienticos. No los quiero ver afuera. Porque si no salieron a ayudarme, no pueden estar ahí afuera. Porque hacer mucho frío, ¿entendieron? Ay, ay, ay. Muy bien, ya. Ay, espérese, déjame ver que no me voy a ir acá. Venga. Ok. ¿Qué? Tenemos que ir afuera ahora. Ahora tienen que ir afuera porque papá les dijo. Bueno, si quieren ir afuera a jugar con la nieve. Sí, lo necesito. Ok. Bueno, cómeteles more. Vístete bien que hay frío, hay nieve. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Los dejo vistiéndose, ¿ok? Ok. Maggie. Vamos, que tú te estás creyendo que esto es... Mírala. Como perro con su casa. No, no hay países que se mojó con la nieve. Así que tú la moja ya subió para arriba. Ey. ¿Cómo me escuchaste a mí? Decirles a ellos que salieran conmigo a la nieve. No, yo no escuché nada. Si no, yo les hubiese dicho, su padre los está esperando allá afuera. Yo estaba enseñando la nieve y todo y cómo tú estás paliando allá afuera. Les voy a dar un chance porque de verdad que está bien frío. Y es mejor que no salgan así con este frío para que no se enfermen. Entonces, pero no me gustó eso. Que les dije, yo no me estoy volviendo loco. Yo les dije que salieron conmigo allá afuera. Bueno, yo no puedo decir porque yo no escuché nada. O sea, a ver. Voy a preparar entonces. ¿Cómo estás haciendo un cafecito con leche? Sí, le voy a hacer cafecito con leche. Y le voy a preparar algo saludable para que coman bien. Amigos, ya estamos listos. Y vamos a ir afuera a la nieve. Porque papá dijo que no podemos. ¿Dónde nos subimos? ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, para! ¿Estamos afuera? ¿Podemos sudar? ¡Mira este nieve! Familia, ya Lorenzo y Daniel están afuera. Y se llevaron hasta Maggie. O Mario los vio y los siguió. Yo no sé. Deja que papá se dé cuenta que ellos están allá afuera. Yo voy a ir en el trampolín, amigos. Yo también. ¡Oh, Dios mío! Sigue nevando cantidad, papá. Mira eso. Como está eso allá afuera. Es como el de nieve de Roblox. ¡Ah! ¿Ves? Papá. Mira qué bien esto que le estoy preparando aquí. Saludable con mandarín y todo eso que le voy a echar. ¡Qué frutita, papá! Sí, con mucho amor y cariño. Amigos, voy a hacer un snow angel. Lorenzo, ¿tú quieres hacer esto en yo? Sí. Ok, vamos amigos. Vamos a ver. Mira la Maggie. Está haciendo pipi. Maggie está afuera. Maggie está allá afuera, ahí mismo la estoy viendo. Está orinando. Pero ¿cómo ella salió? ¿Tú no la sacaste? No, yo no sacaba Maggie. ¿Tú no la abriste en la puerta? No, ¿tú la abriste en la puerta, Maggie? No, yo no la abrí la puerta. Esos son Lorenzo y Daniel en el trampolín. Pero yo les dije a ellos que si no salieron a ayudarme a paliar la nieve, que no podían salir de esta casa porque estaba muy frío allá afuera. Yo no sé qué pasa con estos niños que no me están haciendo caso. Ay, Dios, papá. ¿Tú estás segura que tú no le dijiste nada? No, Dios. Yo no me hechivo bien, por loco. No, tú no le dijiste a ellos que no salieran porque ellos están ahí jugando. Están jugando en el trampolín con la nieve. ¿Qué? ¿Qué ustedes están haciendo aquí afuera jugando? ¿Qué están haciendo aquí afuera jugando? ¿Podemos jugar afuera? No, 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 no pueden jugar afuera. Sí, sí. Yo les dije a ustedes que no podían salir de la casa. No, 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 no. Estaba un problema con mi hijo con mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Tú dijiste que podemos ir afuera? Sí, yo les dije que podían salir a ayudarme a paliar. No que podían salir a estar jugando. Hace mucho frío y se pueden enfermar. Mira cómo tengo la ojo. Vamos acá, papá. Pero... Entran a la casa ahora mismo. Ok, papá, vamos a entrar. Yo me voy para acá. Ay, yo no sé qué hacer. No podemos entrar. Papá dijo entrar. Ahora no vamos a entrar. Porque papá dijo eso. Vamos a jugar. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué le dices a los niños? Que entraran. ¿Qué hacen allá afuera? Y ellos dijeron que yo les había dicho. Se están divirtiendo. Pero yo les dije a ellos que no salieran. Si yo les digo algo, ellos tienen que hacerme caso. Dicen que yo les dije que podían salir. Sí, que salieran conmigo a limpiar la nieve. Eso fue hace mucho tiempo. No van a salir a jugar. Ah, se confundieron, papá. Tú sabes que ellos a ti te hacen caso. No sé qué está pasando aquí. Yo voy a recoger eso de Magui porque... Esta perrita mía también que es tan buena. Tiene esa nieve toda blanca. Llena de bofón. Esto está peor que cuando nosotros estuvimos atentos de la tormenta de nieve que iba a caer. Y al final no cayó nada. Esta vez no avisaron y sí cayó más. Mira esto. Exactamente, papá. Es una locura. ¡Iu! Lorenzo y Daniela, ya entran ya vamos. Papá, Dios, vamos, pero no podemos ir. Le voy a terminar la merienda. Asegúrate que entre. Ok, papá, yo me aseguro que entre. No te preocupes. Les digo que estoy viendo a papá bastante calmado. Yo creo que es porque él piensa que se confundieron, que no dio bien las instrucciones. Porque si él se da cuenta que no le están haciendo caso. Él ya les dijo que entraran y ellos siguen ahí. Deja que él vea que siguen. Ah, yo no sé. Yo no sé qué va a pasar aquí. Bueno, papá, ellos dicen que ya van a entrar. Vamos a ver. Deja que entren para que tú veas. Tú vas a ver. Un poquito de nieve. Mix, mix, mix. Y esto es aquí. Todavía están ahí como si nada. Ay, dame paciencia, por favor, porque soy padre y hay que comportarse bien. Ellos están jugando ahí, papá. Déjalo. Ellos son niños. Quiero que se diviertan. Ese no es el punto. El punto es que les dije que entraran. Entonces, si uno dice algo, tienen que hacerle caso a un padre o no. Claro que sí, claro que sí. Tú les dijiste que entraran y ellos siguen allá afuera. Y yo les dije que siguieran ahí. Papá, ¿qué le sigues haciendo? Yo estoy viendo. Yo estoy viendo a ver cuándo es que van a decidir entrar a esta casa. Es mi palabra. Cuando entras por esa puerta, no van a salir de su cuarto. Papá está súper bravo con ustedes. Yo sé. Súper bravo. Es mejor que ya entren. ¿Se están divirtiendo aquí? Uy, pero mamá, mira. Como no hay nieve en ese tronco lín. Mira, es tan soft. ¿No ves? Ay, qué fría. Que yo no tengo guantes. Mira esto, mira esto. Uuuu. Oye, pero vamos antes que papá venga a buscarlos de verdad y se forme la de San Quintín. Ok. Entren ya y recuerden, papá les tiene una merienda saludable. Ustedes la miran, se sientan, la miran y se van a preparar otra cosa, ¿ok? Sí. Yo creo que Lorenzo y Daniela se han tomado este reto como muy en serio. Para mí que les ha encantado hacer lo contrario a lo que papá le dice. Lorenzo y Daniela, papá está súper bravo. Vengan, vengan. Ay, ay, ay. A mí no me gusta repetirme. No me gusta repetirme. Yo fui bien claro con ustedes y les dije de una que entraran. Yo no sé qué tienen el día de hoy ustedes. Se quedaron en la casa, no hay escuela, la nieve los ha vuelto locos. Yo no sé lo que está pasando. Pero no me gusta. Fíjense lo que les estoy diciendo. Les preparé un snack súper saludable con uva, banana, mandarina. Se me comen todo lo que hay en ese plato y de ahí no se me van a levantar. ¿Entendido? Sí, papá. ¿Entendido? Sí. Hice eso con mucho amor y cariño. No quiero repetirme más, por favor. Tú no necesitas. Eso es lo que quiero escuchar. Cómense todo eso ahora. Sí, no me vamos del duco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se preparan cosas que papá no quiere que te pierda. Miren a ver si hay helado, paletitas. Uy, mira, este cookie en cream helado. Helado de cookie san trin que te gusta. Bavetitas de chocolate. Papá, ¿qué estás haciendo? Aquí, que esta sala me gusta estar aquí porque me relaja. Y necesito relajarme un poquitico porque esos niños me tienen frustrado hoy. Sí, pero por suerte están, ahora te están haciendo caso. Se están comiendo lo que tú les preparaste, yo creo. ¿Qué se lo prepararon todavía? No sé, papá. Porque ya yo se los preparé con mucho amor y cariño. A veces se los comieron todos. Qué rico. Con muchas heladas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú haces en el frío? ¿Qué haces en el frío si tienes la comida aquí? ¿Y qué tú estás tomando allá? Refresco. Yo no te dejé refresco para que comes. ¿Y de qué? Helado. Helado. ¿Quién preparó este helado? ¿Quién preparó este helado que yo no le dejé helado para comer? Eran nosotros. Sí, era yo. Lorenzo. No queremos comer eso. No quieren comer eso, pero eso se lo tienen que comer porque es algo súper saludable. De verdad que hoy ya estoy súper frustrado con ustedes. No sé cómo hablarles para que me entiendan. Lorenzo, vayan a salir de ese cuarto hasta que yo no suba a buscarlo. ¿Me entendieron bien? ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes son niños que siempre me hacen caso y hoy se están comportando súper mal. De verdad que no entiendo. Me ha dado a ver el ojo. Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Papá dijo que vamos a ir a nosotros. Nosotros. Ah, entonces nos vamos para el sota a jugar fútbol. Sí. Que no nos vean. Yo he pedido que a mí. Yo soy de fresco. Que no nos vean. Sí. Prepárense porque papá ahora cuando los ve aquí sí se va a poner. ¡Samos! Bien bravo. Papá, ¿qué haces hablando solo? ¿Qué haces hablando solo? Yo mismo buscando paciencia. Es normal que un niño. A ver, de repente no te haga caso de una porque son niños. y tienen su personalidad y uno tiene que entenderlos pero de verdad que no entiendo qué está pasando aquí hoy. No entiendo porque ellos siempre me hacen caso cuando yo les hablo de una hacen las cosas y se han comportado muy irresponsables. No hacen nada. por eso tuve que mandarles para el cuarto castigado y se van a quedar en su cuarto castigado el resto del día. Aquí cada cual tiene que asumir sus responsabilidades. Lorenzo y Daniela ya que no van a estar en el cuarto los tienen que recoger todos por favor. no están aquí. y mira este reguero. ¿Dónde están estos niños? Tienen buen reguero. Por eso yo quería que estuvieran aquí castigados y que recojan esto. Daniela. 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 ¿Dónde están Lorenzo y Daniela? No sé. ¿Tal vez está ahí abajo? No están aquí. Ay, yo no sé dónde están. Estos niños hoy de verdad que me han sacado de aquí. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando aquí hoy en este día pero por qué se quedaron en la casa. Pensé que iba a ser un día divertido para todos. Si salgan conmigo lo que les preparé les dije que salían conmigo. Les dije que no salieran de la casa y no sé qué hacer. ¿Y esa risa? Ellos no están en el zoo estando jugando, ¿verdad? No sé. Estarán en el sótano. Paciencia que tú eres un padre responsable. ¿Aquí ve mamá? Lorenzo. Lorenzo. Sé que están aquí abajo porque los escuché gritando. Salgan ahora mismo allá por favor. Lorenzo y Daniela. ¿Dónde están? Lorenzo y Daniela. Vengan ahora mismo salgan de allá abajo que ya lo vi. Vengan por favor. ¿Qué está pasando aquí? Ay Dios. ¿Qué teo Daniela? He tratado de ser lo más paciente posible con ustedes dos porque los quiero mucho porque son mis hijos. Pero ya me cansé ya. Van castigados y no van a salir de su cuarto el resto del día. Ya no tengo paciencia. Ya de verdad que no aguanto un poquito más. Ya ahora mismo porque no entiendo ¿Qué es lo que está pasando hoy en este día aquí? Papá. ¿Qué está pasando con ustedes? Usted siempre me hace caso a mí. Es una broma. Sí. Es una broma. Es una broma. Tú sabes que tus niños te hacen caso. Y yo fui la de la idea, papá. Sí. Era mamá. Fui yo. Fui yo. Fui mamá. Te lo tengo que decir porque ya veo que te está saliendo como candelita aquí en la cabeza. Esto es una broma. Esto es una broma, papá. ¿Y tú? Tú sabías. Tú fuiste la que planificó esta broma. Sí, papá. Y ustedes se prestaron para hacer. Ustedes saben que ya me estoy poniendo viejo que cualquier alteración me estresa. Yo les dije a Lorenzo y Daniela que tenían que hacer todo lo contrario a lo que tú le dijeras, papá. Y por lo que veo también los amigos sabían todo este tiempo. También sabían. Por algo estabas tú grabando. Y Maggie también sabían. Yo pensé que tú estabas grabando un vlog que estamos aquí nosotros por la nieve. No hay escuela. Yo iba a pasarlo súper bien. Y lo que me ha pasado el día es tresados. Sí, papá. Tú sabes que tus niños te hacen caso. Ah, ya yo sabía. Yo sé que yo he educado bien a Lorenzo y Daniela que cuando yo les digo algo ellos lo hacen de una. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? Igual van a estar castigados. No, papá. Van a estar castigados. No, papá. Papá. No hagas eso. Papá, papá. Porque fui yo. Yo les dije a ellos que lo hicieran. Ustedes no quisieron hacerlo, ¿verdad? Ustedes lo hicieron porque mamá se los dijo. Sí, papá. Ah, bueno. Yo fui la de la idea, papá. Vamos a jugar Fortnite, entonces. Y ustedes, amigos, sabían todo este tiempo y no me dijeron tampoco. Me la voy a desquitar con todos aquí con una buena broma. Estén atentos. 4 plus 1, out.